bienvenido a la lección número 2 para el 11 de abril del 2020 el origen y la naturaleza de la biblia el texto clave para esta semana lo encontramos en primera de tesalonicenses 2 13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a dios de que cuando recibisteis la palabra de dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de dios la cual actúa en vosotros los creyentes la forma de ver y entender el origen y la naturaleza de la biblia tiene un gran impacto en el papel que desempeña la biblia en nuestra vida y en la iglesia en general la manera en que interpretamos el proceso de revelación e inspiración determina e influye notablemente en nuestra comprensión de la biblia cuando queremos entender las escrituras correctamente primero debemos permitir que la biblia determine los parámetros básicos de cómo se debe abordar no podemos estudiar matemáticas con los métodos empíricos empleados en biología o sociología nuestra interpretación de las escrituras debe considerar seriamente la dimensión divino humana de la palabra de dios por consiguiente lo que necesitamos para una interpretación adecuada de la biblia es acercarnos a la biblia con fe no con escepticismo ni dudas metodológicas la revelación divina de la biblia debemos entender que la biblia no es como cualquier otro libro según el apóstol pedro los profetas fueron inspirados por el espíritu santo de manera que el contenido de su mensaje vino de dios no lo inventaron ellos en lugar de ser fábulas artificiosas el mensaje profético de la biblia es de origen divino y por lo tanto es veraz y confiable los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo dios logró en el proceso de revelación al dar a conocer su voluntad a personas escogidas la comunicación verbal y directa entre dios y las personas específicas es un hecho ineludible de las escrituras esta es la razón por la cual la biblia tiene una autoridad divina especial y debemos tener en cuenta el elemento divino en nuestra interpretación de las escrituras es apropiado llamar santas escrituras a los libros bíblicos considerando que nuestro santo dios es su autor principal la escritura también fue dada con propósitos prácticos es útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de dios esté enteramente capacitado para toda buena obra también necesitamos la ayuda del espíritu santo para aplicar a nuestra vida lo que dios reveló en su palabra según el apóstol pedro la interpretación de la palabra de dios divinamente revelada no es una cuestión de opinión personal para entender correctamente su significado necesitamos la palabra de dios y el espíritu santo la escritura también dice porque no hará nada jehová el señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas amostre 7 la palabra bíblica para revelación en sus diversas formas expresa la idea de que algo que antes estaba oculto ahora se ha revelado o desvelado y por lo tanto se da a conocer y se manifiesta como seres humanos necesitamos esa revelación ya que somos seres pecaminosos separados de dios a causa de nuestro pecado y por lo tanto dependemos de él para conocer su voluntad en el proceso de la inspiración debido a que dios utiliza el medio del lenguaje para revelar su voluntad al hombre la revelación divina se puede escribir sin embargo como ya hemos visto la biblia es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del espíritu santo quien transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos esta es la razón por la que podemos contar con la unidad fundamental que se manifiesta en todas las escrituras desde génesis hasta apocalipsis toda la escritura es divinamente inspirada aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras para leer ni necesariamente aplicables a nosotros hoy las partes sobre las fiestas hebreas fueron inspiradas aunque no es necesario que las observemos en la actualidad sin embargo debemos aprender de toda la biblia incluso de aquellas partes que no son tan fiables de leer ni entender o que no son específicamente aplicables a nosotros hoy además no todo lo que está en la biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural a veces dios utilizó a escritores bíblicos que investigaron cuidadosamente las cosas o usaron otros documentos existentes para comunicar este mensaje aún así toda la escritura es inspirada esta es la razón por la que pablo declara las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para que a través de la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza la biblia señala a dios como autor de ella sin embargo fue escrita por manos humanas y la diversidad de estilo de sus diferentes libros nos muestran la individualidad de cada uno de sus escritores las verdades reveladas son todas inspiradas por dios aún así están expresadas en palabras de los hombres la palabra escrita de dios y jehová dijo moisés escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con israel éxodo 34 27 porque querría el señor que moisés escribiera estas palabras en vez de pedirle que se las recitara al pueblo solamente cuál crees tú que es la ventaja obvia de la palabra escrita el dios que habla y que creó el lenguaje humano permite que los elegidos comuniquen las verdades divinamente reveladas y los pensamientos divinamente inspirados de una manera confiable por lo tanto no es de extrañar que dios les haya ordenado a los escritores bíblicos desde el principio que pongan sus enseñanzas y su revelación por escrito porque dios ordenó escribir sus revelaciones y sus mensajes inspirados la respuesta es obvia es para que no los olvidemos tan fácilmente las palabras escritas de la biblia son un punto de referencia constante que nos señalan a dios y su voluntad por lo general un documento escrito puede conservarse mejor y ser mucho más confiable que los mensajes orales ya que deben repetirse vez tras vez la palabra escrita que se puede copiar muchas veces también puede ser accesible a mucha más gente que si sólo se transmitiera oralmente por último podemos hablarle a un número reducido de personas al mismo tiempo en un lugar pero innumerables lectores pueden leer la palabra escrita en muchos lugares y continentes diferentes y ésta incluso puede ser una bendición para muchas generaciones posteriores de hecho si hay gente que no puede leer otros pueden leerle un documento escrito en voz alta el paralelismo entre cristo y la escritura existe un paralelismo entre el verbo de dios hecho carne es decir jesucristo y la palabra escrita de dios es decir la escritura así como jesús fue concebido sobrenaturalmente por el espíritu santo pero nació de una mujer la santa escritura también tiene un origen sobrenatural pero se difunde a través de los seres humanos jesucristo se hizo hombre en el tiempo y en el espacio vivió durante un tiempo específico y en un lugar específico sin embargo este hecho no anuló su divinidad tampoco hizo que jesús fuese relativo históricamente él es el único redentor para todas las personas de todo el mundo y de todas las épocas igualmente la palabra escrita de dios la biblia también se dio en un momento específico y en una cultura determinada al igual que jesucristo el tiempo no condiciona la biblia es decir no está limitada a un tiempo y un lugar específicos sigue vinculada a todas las personas de todo el mundo cuando dios se reveló descendió a nivel humano la naturaleza humana de jesús mostraba todos los indicios de las enfermedades humanas y los defectos de unos cuatro mil años de degeneración sin embargo él era sin pecado de igual modo la terminología de las escrituras es humana no un lenguaje perfecto y superhumano que nadie habla ni es capaz de entender si bien todo idioma tiene sus limitaciones el creador de la humanidad que es el creador del lenguaje humano es perfectamente capaz de comunicar su voluntad a seres humanos de una manera confiable e inconfundible por supuesto toda comparación tiene sus límites jesucristo y la santa escritura no son idénticos la biblia no es una encarnación de dios dios no es un libro dios se hizo humano en jesucristo nosotros amamos la biblia porque adoramos al salvador proclamado en sus páginas la biblia es unión divina humana única e inseparable elena de white dio esto claramente cuando escribió la biblia con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres muestra una unión de lo divino y lo humano tal unión existía en la naturaleza de cristo quien era hijo de dios e hijo del hombre así se puede decir de la biblia lo que se dijo de cristo aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros juan 1 14 cómo interpretar la biblia con fe todo verdadero aprendizaje se da en el contexto de la fe es la fe implícita del niño hacia sus padres lo que le permite aprender cosas nuevas es una relación de confianza la que guía al niño a aprender los aspectos básicos y fundamentales de la vida y el amor por lo tanto el conocimiento y el entendimiento surgen de una relación de amor y confianza del mismo modo un buen músico ejecuta bien una pieza musical no sólo cuando domina las habilidades técnicas que lo ayudan a ejecutar un instrumento sino también muestra amor por la música el compositor y el instrumento en este mismo sentido no entendemos la biblia correctamente cuando la abordamos con una actitud de escepticismo o de duda metodológica sino con un espíritu de amor y de fe el apóstol pablo escribió sin fe es imposible agradar a dios en hebreos 11 6 por lo tanto es indispensable acercarse a la biblia con fe reconociendo su origen sobrenatural en lugar de ver la biblia simplemente como un libro humano los adventistas del séptimo día han expresado claramente esta percepción del origen sobrenatural de las escrituras en la primera creencia fundamental de la iglesia adventista del séptimo día que dice las sagradas escrituras que abarcan el antiguo testamento y el nuevo testamento constituyen la palabra de dios escrita transmitida por inspiración divina los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el espíritu santo por medio de esta palabra dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación las sagradas escrituras son la revelación suprema autoritativa e infalible de la voluntad divina aunque la biblia es fundamental para nuestra fe por sí sola no tendría ningún valor espiritual real para nosotros si no fuera por la influencia del espíritu santo en nuestro corazón y en nuestra mente a leerla y estudiarla en su palabra dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación las santas escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad son la norma del carácter las reveladoras doctrinas y las examinadoras de la experiencia sin embargo el hecho de haber revelado dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad de que ellos tienen de la continua presencia y dirección del espíritu santo por el contrario el salvador prometió el espíritu para abrir la palabra a sus siervos para iluminar y aplicar sus enseñanzas y como el espíritu de dios fue el que inspiró la biblia es imposible que alguna vez las enseñanzas del espíritu sean contrarias a las de la biblia hasta aquí nuestro estudio de la lección número 2 pero cómo podemos este estudio aplicarlo a nuestra vida saber que la biblia tiene autoridad divina nos motiva para acercarnos a ella con respeto y amor nosotros hablamos con frivolidad de aquello que amamos la forma en que hablamos de la biblia debería revelar nuestro profundo aprecio por la palabra de dios esta apreciación se hará evidente no sólo en la forma en que cargamos y sostenemos la biblia sino también en cómo seguimos sus enseñanzas y las ponemos en práctica en nuestra vida nuestra actitud será de gratitud y de fidelidad ser fiel a la palabra escrita de dios no es venerar un libro es más bien una expresión de nuestro amor por el dios trino del que habla este libro pues este es el amor a dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos primera de juan 53 la biblia nos presenta al dios viviente y nos ayuda a ser más semejantes a jesús como sería una actitud de gratitud y de fidelidad por la escritura en qué difieren la autoridad de la escritura y la de otros libros cuando te sientes tentado a no obedecer la biblia debido experiencias y sentimientos personales que te llevan a una dirección diferente cómo puedes asumir una actitud de confianza ser fiel a las escrituras no es lo mismo que ser fiel a mis ideas preferidas de la vida en este último caso sería fiel solo a mí mismo la fidelidad de las escrituras más bien requiere una actitud abierta para permitir que la biblia molde y transforme mis pensamientos y acciones yo soy walter vallejo hasta la próxima